Muchas gracias, compañeros. El pasado viernes se desarrollaron las elecciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estaban inscritos más de 50 mil estudiantes para que pudieran ejercer el sufragio a nivel nacional, pero ya se eligieron autoridades y me acompaña Celeste Toro, vicepresidenta electa de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Nosotros la entrevistamos antes de las elecciones y hoy, como nueva vicepresidenta, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Arnold. Y, bueno, en efecto, aprovechar el espacio también para agradecerle a todos nuestros compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Jurídicas que creyeron en nuestras propuestas y creyeron en nosotros, en nuestra planilla de Poder por Derecho. Tuvimos una buena carga electoral, la contienda estuvo muy arda, ¿verdad? Estuvimos casi de tú a tú. Pero, sin embargo, ahí se vio lo que los compañeros y compañeras eligieron, ¿verdad? Es una elección democrática y, pues, quedamos en la vicepresidencia. Usted, la primera vez que me dio entrevista, anunciaba cambios y lo que quería hacer. Hoy ya hay vicepresidenta. Si nos recuerda, ¿qué es lo que pretende realizar en la Facultad de Ciencias Jurídicas? Bueno, la planilla, ¿verdad? Va a quedar por integración. La presidencia, el compañero, ya estuvimos hablando y con todo el apoyo, ¿verdad? Para hacer que nuestra facultad cumpla, no solamente nuestro plan de gobierno, sino que también el plan que hoy llevan, que era coordinado. Al final, teníamos muchas propuestas parecidas. Sin embargo, pues, obviamente vamos a ocupar el apoyo de todos los compañeros y compañeras, ¿verdad? Porque esta es una representación que al final es el sentir, ¿verdad? Y todas las propuestas que también ellos nos lleven a las diferentes asambleas que tenemos pensado realizar. Bueno, le agradezco muchísimo y felicidades de antemano. ¿Algo que le dices? Sí, algo que me gustaría rescatar de estas elecciones, ¿verdad? Es que tuvimos muchos compañeros que no pudieron votar, por dado que eran de forma electrónica. Y sí, pues, el sistema de la Universidad de México hacía que algunos compañeros no pudieran ingresar a la plataforma y ahí perdimos una cantidad de votos increíble, ¿verdad? No solamente a nivel de facultad, sino que también a nivel de federación, aunque ganamos, ¿verdad? Podés por Derecho tiene la Federación Estudiantil. Un fuerte abrazo a nuestro presidente de federación, Andy Moncada, y ahí estuvimos. Y también ganamos consejo, Podés por Derecho. Ahí ya, ¿verdad? Tuvimos la riña contra el otro candidato que, pues, quedamos ahora en la vicepresidencia y vamos a trabajar de la mano. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, entonces, nuevas autoridades electas entre los grupos de estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Las imágenes son de Alan Godoy. Yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Arnold Burgos, por esta información. Y yo los alumnos también.